La historia clínica Para los médicos Como que es un tema que es muy claro Eso es lo que más nos enseña en el predado Lo que más énfasis nos hace En ciertos celestes de nuestro estudio Y como que todo el mundo parte de la idea De que el médico sabe ser un bien en la historia clínica Si para el médico, en el lado especialista La historia clínica no importa Que no solo desde el punto de vista clínico También es muy importante desde el punto de vista De unas connotaciones que no son tan médicas Y que tienen que ver con conceptos jurídicos Legales, administrativos, laborales Que se están dando debido a los avances Que se han tenido en Colombia De la protección a las personas con discapacidad Limitadas y en el cual la historia clínica No solo la historia clínica compasional Sino la historia clínica general Se ha convertido en fuente de algunos conceptos Que vamos a manejar en el curso de esta presentación Lo mismo pasa cuando hablamos de historia clínica compasional Los ocupacionalistas Pues pensamos que manejamos muy bien el tema Y que como tal Pues nos limitamos a hacer el acto médico Con toda la buena fe del caso Pero vamos a ver como Esa buena fe A veces lleva a que alguno de nuestros conceptos Sea utilizado para otras cosas Que nosotros estamos lejos De creer que eso va a ocurrir Y tiene que ver Con temas como este Con los que voy a comenzar En la constitución política colombiana En el artículo 13 Habla de lo que se llama La debilidad manifiesta Y que genera en el trabajador Una estabilidad laboral reforzada Lo amplio un poquito La estabilidad laboral reforzada Es que toda persona que esté Con una limitación Con una discapacidad No podrá ser despedida De pobre empleado Por causa de esa discapacidad Pero resulta que las decisiones Las tomamos jueces A través generalmente De la tutela Y los jueces Pues no son médicos Pero además los médicos No tenemos claro Que nuestra gestión Le van a terminar en esto Y entonces En este artículo Dice que el Estado Protegeráse Especialmente a aquellas personas Que por su condición económica Física o mental Se encuentren en circunstancias De que se manifiesta Y sancionarán los abusos Si van a tenerlos Que contra ella se comete Pero ahora dice Que el trabajo Es un derecho Y una obligación social Y goza en toda su modalidad De la especial protección Del Estado Toda persona Tiene derecho A un trabajo En condiciones dignas Y justas Eso Que es muy bonito Que ratifica En otro artículo De la misma constitución Donde dice Que el Estado Adelante De una política Que previsión Rehabilitación Y integración social Para los de un nivel físico Sensorial y físico A quienes se prestará La atención especializada Que requieran Que esa obligación Del Estado De los empleados Sobre ser formación En medicación profesional Y técnica Que no la requieran Que el Estado Propiciara Una ubicación La abogada De las personas En la realidad De trabajar Y garantizar A los mínimos válidos El derecho A un trabajo A corte Con sus condiciones De salud Es lo que se llama Esta realidad Una más reforzada Generada Por su discapacidad Y ahí es donde vienen Los problemas De los términos Porque la norma No dice Cómo se cualifica Esa discapacidad Cómo se cualifica Simplemente la norma Y hay otras medidas Que simplemente Hablan de las personas Con limitación Que salen más genéricos Todavía en la ley De 14-17 Y vamos a ver Un artículo Que es muy importante Que modificó todo Lo que es la protección Al trabajador Genera Entonces condiciones Como un ejemplo Que traigo Que hoy Vete ayer De una de las empresas Del grupo Con el que yo trabajo En donde una trabajadora Se incapacita dos días Y entonces Necesitaba hacer algo Dentro de su Escritorio Y encuentra Que esa trabajadora Ha estado falsificando Unas facturas De un pequeño valor Y ha estado haciendo un robo Y el robo Ya tiene un montón De un millón de pesos O sea Que no es tampoco Una gran pérdida Pero del sí Es el acto El don Equivocadamente Alguien La avisa A ella Y entonces Ella se va Inmediatamente De un médico Y se incapacita Y ya lleva Dos meses Y la persona No ha vuelto A trabajar Pero como está Incapacitada Y está en debilidad Manifiesta Pero de hecho Están incapacitada Entonces la empresa No puede tomar Ninguna acción De tipo Laura Terminar mi contrato Por busca causa Porque lo más seguro Es que esta persona Va a colocar una tutela Y un coelabar La entera Y después Se va a hacer peor Y para el juez Que toma esa decisión ¿Dónde va a encontrar La información Que le permite decir Que esta persona Estén en debilidad Manifiesta En la historia clínica Del médico Que le esté capacitada Que por cierto Para validar La incapacidad Ya se tiene Y donde efectivamente La paciente Ha pasado Por una comutivitis Por una fariquitis Por un chikungunya ¿Si? Y en este momento Pues ya tiene una secuela Y el chikungunya Ya está detenido Y la historia Le dice todo eso Entonces la empresa Se ve maniatada Pero uno finalmente Parte de que el médico Está haciendo un acto médico De buena fe Y hasta donde Eso es cierto O no es cierto Cuando la empresa Empieza a decir Venga Que está pasando Y que está poniendo Más cuando a la empresa La señora Le va a dar una foto De su enfermedad Y que esas fotos Coinciden con las fotos Que están circulando En internet Del bloque Que tiene el chikungunya O sea que ni siquiera Son de ella Entonces La historia clínica Es la que Es el soporte Es el acervo Como ahora Los abogados Para demostrar Que esa señora Está limitada Y tiene una protección Especial Hablando de salud Copacional Pues hay bastante Normatidad Que establece Que es obligación De los empleadores Hacer estas evaluaciones Médicas a los copacionales Situación que muchos empleadores Todavía desconocen Y todavía aún le preguntan ¿Quién Tiene la obligación De hacer una historia Como poder Al asamble de ingresos Periódicos ¿Quién lo debería Asumir el costo? Esto tiene que Para decirle a alguien Que le presentara Que si yo le podía Hacer el expediente Médico Pasar mi ingreso Al hermano De una persona Mira Que porque En la empresa Donde ella estaba Había dicho Que se tendría Que hacer Es el mensaje De ingreso Eso lo podemos hacer Pero no hay Porque es que Eso es responsabilidad De la empresa Ahí está La norma De la empresa 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 Ni siquiera Son nuevas De la empresa 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 Y esa otra circunstancia Que todavía Vemos Que algunos empleadores Desconoce Esta norma Actividad Y todavía Traslada Al empleador Esa obligación Que es de ella Entre otras cosas Y se diera En cuenta La problemática Que vamos a tratar De reflejar Un poquito En la presentación De la responsabilidad Que va La historia Clínica Para el empleador Que posiblemente Contrataría Adecuadamente A un médico Que pudiera Aceder Con las condiciones Y esas Historias clínicas Son parte Importante Para elaborar Un diagnóstico De las condiciones De salud De los trabajadores Para el diseño De los programas De prevención De enfermedades Cuyo objetivo Es mejor La calidad De vida Eso es El objetivo De hacer Una historia Clínica Ocupacional Es determinar Cuáles son Los diagnósticos De las condiciones De salud Del trabajador Y ahí En mi concepto Y dado que Por mi posición Yo tengo la oportunidad De ver las dos partes El trabajador Y también Ver a la empresa Y ver qué pasa Con ese documento Que tiene una historia Clínica Pues creo Que no vemos Claramente Qué es lo que Estamos Haciendo En la norma Dice Que el seguimiento Estandarizado De las condiciones De salud De los trabajadores Durante el trabajo Unifica Y la unificación Que tiene La aplicación De las evaluaciones Médicas Permite Que sus resultados Van a ser aplicados En la recolección De las áreas De información Para eso Desarrollo Del sistema De violencia Pideológica Termina Un asunto Totalmente Médico Y que es coherente Con lo que ocurre En el ámbito Laboral O sea Yo me he hecho De fidelizar Evaluar Hacer seguimiento A ese trabajador Que está después Con factor de riesgo Y que tengo que Vilar Que ese factor de riesgo No lo exione Y por eso Nosotros tenemos Los programas De violencia Pideológica Los programas De rehabilitación Integral Con la historia Clínica Es la fuente Que nos dice Si ese trabajador Tiene una limitación O una discapacidad Con la cual yo requiero Hacer una rehabilitación No solamente Desde el punto físico O mental Sino integral Y en el sistema De regulador Incluso existe Como norma Que las áreas Tienen que ser De rehabilitación Profesional Los procesos De calificación De origen Que son aquellos En los cuales Nosotros determinamos Si el orden De enfermedades Profesional Los trabajo Es profesional Si está relacionado Con el trabajo Y que es importante Para la definición De cuáles son Los derechos Del trabajador Porque son Diferenciales Las prestaciones Que se dan En el sistema De regulador A las que se dan En el sistema De seguridad Social En salud En incapacidad Y en todo Son diferenciales Hay mayor Derecho Cuando yo tengo Un enfermedad Y finalmente La calificación De pérdida De capacidad De laboral Que es la Cuantificación De volver En una forma Cuantitativa Esa discapacidad También para Recibir un beneficio Del sistema O una incapacidad Termanente parcial En su utilización O una tensión Por una lesión De este tipo Pero ahí La norma En ninguna parte Dijo que si Estoy ocupacional Nos iba a servir Para demandas Para tutelas Para establecer La estabilidad laboral Del paciente Para que El empleador No pudiera tomar Decisiones En el momento En que algún Trabajador Cometiera una falta Y eso es En lo que se ha Convertido En la historia Ocupacional Especialmente En los exámenes De egresos En los que voy a hacer Un reforzamiento Aplica para todo el mundo Estoy solo navegando Sobre la norma O sea Aplica en general Para todas las empresas Privadas Públicas Para los administratores De gregos Para las personas De gregos Para los médicos Especialistas Ocupacionales Que son los que hacen Estas historias Y para las entidades De salud Que están prestando Estos servicios Con los procesos De rehabilitación Con la IPS En salud Ocupacionales Con toda la nueva Normatividad Que hay sobre Los sistemas de gestión Y seguridad de salud A lo que llamaba Programa de salud Ocupacionales Pues se fortalece Mucho esta parte De vigilancia Pideológica En la historia Que cada quien Un gran matiz De todo ese Proyecto De esos sistemas De gestión Entonces no hay Nadie en el país Que pueda decir Yo no voy a hacer Historia Ocupacionales Tiene que hacer Todo el mundo Y voy a entrar Rápidamente En algunas definiciones Que todos conocemos Pero que es importante Porque resulta Que ahí creo Que empiezan Las dificultades Y el problema De cuando hacemos La historia Tiene que hacer Que se organiza Acerca de los datos Regales Antecedentes Identificación De síntomas Así como De su evolución De su evolución En el tiempo Eso lo manejamos Todos Que la exposición Al factor Del riesgo Es el que Haya ese factor Presente Y que se considere Exposición Por regla Presente Al mismo En el medio De la labor Y que ese factor Le pueda Lesionar Por causa De los efectos Que No Naciona Que el examen Médico Ocupacional Es un acto Médico Mediante Del cual Se interroga Y examina Un trabajador Con el fin De la voluntaria De la exposición A factores De riesgo Y determinar La sentencia De consecuencias De las personas Por dicha exposición Que incluye La grandez El examen Físico Completo Con énfasis En el oro En los sistemas Hablando Análisis De pruebas Clínicas Y paraclínicas Tales como Laboratorios Imágenes Diagnósticos Antocampinados Para transmitir Un diagnóstico Y una recomendación Y ahí Digamos Que viene Algo Que no debo Dejar pasar Y es que Si ese es El objetivo Del examen Médico Ocupacional Esto no es Cualquier examen Médico Como todo Adacto médico Tiene que ser Bien hecho Y los que hemos Trabajado en esto Salemos Un examen Médico Ocupacional Bien hecho Cualquier Agedio El ingreso El directivo El periódico No es un examen De bien minutos Son dos exámenes Que el mismo Un minuto Dante de Cuatro minutos ¿Y por qué Hago también Eso? Porque es que Muchas veces La contratación Que se hace En el Medio Se hacen En bases Al valor Y va A la calidad Del examen Y eso Lo primero Fui una idea De verificar Cuando yo hacía Salme De ingresos Para una empresa Y me llegó El gerente De la empresa Y entonces El gerente Yo por favor Estre ahí Ahí Encontrar una Bática Se pone La Bática La apertura Hacia atrás ¿Y sabe? No como así Que tengo que decir Que tengo un examen Si no yo Porque yo no he examinado A no Yo no me voy a vestir Y entonces Me voy a dar un examen Ah no Les garantizo que no me voy a dar un examen Y dice Yo no hago un examen Y me detené la noche Y me tiró Y entonces Me llamaron del banco Al otro día Y me dijo ¿Qué pasó? Y le pasó esto Y esto Y esto Y pues El acuerdo nuestro Es que yo le voy a hacer un examen Con calidad Y con calidad Es examinando A los trabajadores Habrá como un límite Yo no lo voy a hacer Una Una Estar repatilada En un ingreso De una mujer Pero le puedo usar Un ser Y un diente Porque uno se encuentra Suspresas Tengo que Lo buscar En el nombre O sea Hay un límite Para esas cosas Pero tiene que saber Bueno Otro Al cielo De todos No se preocupe Lo que Vamos a ver Mañana Vamos a ver Pero la empresa Lo tenía claro Y estaba negociado De una vez Cómo era la calidad El tiempo Y todo ese examen Es examen Lógicamente Tiene un valor De infelicidad Y quiero Facilitar Pienso Eso Porque Muchos De los profesionales Que saben Desarrollo Pasar Hoy en día Están Viviendo Desexamen Y hay una Tarea De desviaciones Conozco Profesionales Que están Desapagando Por el C Y la Tima Por la De la Seguridad Conozco Profesionales Que están Trabando Por cierto 8000 Peso Por un examen Y sinceramente Es que Tú llegas El 290 Por desperciado Es que Si yo hago Una especialidad Es para Trabajar menos Para ganar un poquito más Para adquirir Un examen Un poco diferente No es un objetivo Lo que me gusta Lo quiero hacer Pero tengo que tener Un beneficio diferente Entonces si yo Agarrar menos De lo que yo Hacía antes Como médico General Conberra Que también me gusta Ser médico General Finalmente Cuando un médico Termina Siempre va a ser médico General Por muy especialista Que sea Entonces Es un factor Importante Que las empresas No tienen en cuenta Y es Cómo contrato Y cómo debo Contratar Y cómo debo Para dar a ser profesional Que hizo una especialidad Para que me haga Un muy buen ejercicio Pero también Cómo debo Manejar a mis Prodebajadores Para que se quiten Todos los prejuicios Que tienen De cómo se haces Ese examen médico Ocupacional Debe hacerse con el Trabajador Y hay que examinar Muy bien Pues El índice biológico Es un valor De límites Pues Biológico Es un indicador Perdiendo De contar Efectos A la persona Lo que nos permite Identificar Tempranamente Alguna A través De estos marcadores Pues Omblayos De la persona Cuando se Hace Un factor Y el órgano blanco Es aquel órgano Como sabemos De medicina Que pues tiene Por el cual Tiene la fidelidad Una determinada Elemento O sustancia Que es susceptible De Egradar El ruido El oído Solamente Los riñones ¿Sí? Hay algunos Químicos Que son cancerígenos Y etcétera Entonces El órgano blanco Yo lo tengo que tener Muy bien identificado Y eso es importante Porque cuando yo voy A definir Cuáles son los exámenes Que voy a hacer Necesito conocer El perfil de cargo Necesito conocer Muy bien Qué daño O pasión La exposición La falta de riesgo Para saber Que el perfil de cargo Tiene un conjunto De nada física De tales Condiciones Especiales Determinadas Por el empleador Como requisitos Para que una persona Pueda realizar Una determinada opción O sea que Todo compasionalista No solamente Tiene que ver El paciente Lo compasionalista Siempre Tiene que conver El trabajador Como tal Que no es paciente Está sano La mayoría de las veces Y el puesto de trabajo Porque ese es otro elemento Para hacer Las conclusiones De los hallazgos Que uno tiene Si yo encuentro Una propusión De la emocionalidad Bilateral El trabajador Expuesto a pido La causa De la sobredad De esa hipoacusia Es el humilde ¿Si? No es otro Y así sucesivamente Entonces Eso es muy importante Y es otra cosa Que nos está pasando A los ocupacionalistas Nos están contratando Y estamos haciendo Volúmenes Con la historia Esa de que Se hacen volúmenes Pero no conocemos La empresa Ni siquiera Tenemos el perfil De cargo O tenemos el panorama Del riesgo O nos están diciendo Ah, ¿qué carro van las personas? Simplemente estamos haciendo Un examen Sin conocer ¿Y qué terminamos haciendo? Con una historia clínica Que no está orientada A los objetivos Que tiene esta ley Que no conocemos Y vamos a hacer Un cuadrado complementario Son los exámenes clínicos Para clínicos Realizados para complementar Y tener un estudio Que en salud ocupacional Tiene una característica Que no es para complementar Los inocentes Para ver Cuál es el daño Entonces Si yo voy a poner el ejemplo Si yo sé que una persona Se va a escolar Le hago la geometría Antes de escolar el amigo Le hago la geometría Si tiene una caída Le hago la geometría Estas son tal vez La otra ya será lo clínico O sea, hay todo un protocolo Para hacer estas evaluaciones Y eso Debe estar determinado Antes de ya Hacer un examen Porque otro de los problemas Que tenemos es que Como no tenemos la información Hacemos el examen Encontramos algo Tanto en las cosas complementarias O como en el trabajo Y entonces después No sabemos qué hacer Y hay un tema Que tiene que ver Con riesgo psicosocial Que es parte De la historia clínica Y que siempre lo puedo decir Por día Es que en las empresas No es obligatoria Hacer unas encuestas De riesgo psicosocial Y las empresas Como es una mandatoria De ley Y ellos Vayan a hacer Y eso es parte De la historia clínica Ocupacional Y entonces yo siempre Les pregunto Y que eso Lo está diciendo La doctora Que me asustó ¿Cómo es que no No lo han publicado Todavía? Porque es que Hay tantas cosas Que resultan Que no nos atrevemos A publicarlas Y este es un juego Debería haberse preguntado Antes de explicarles Así sea una Imposición de ley ¿Qué va a resultar De ahí? Si no hago Diometrías ¿Qué va a pasar? Si no hago Pruebas de sangre En una hemograma ¿Qué va a pasar? Si no hago Pruebas hepáticas ¿Qué va a pasar? Si no hago Especometría ¿Qué hago Cuando algo Me saca positivo? Eso es parte De cómo yo Planeo Mi sistema De vigilancia Epidemiológica Reitero la obra Que consiste En la actividad De reincorporar Al trabajador Al desempeño De la actividad laboral Con las modificaciones En condiciones De competitividad Seguramente Después de una incapacidad De operar Los últimos Así como también La actividad De reivindicación laboral De operar efectivo Por representación De mano de obra Cuando hay una limitación Y entonces El reinterro laboral Es en este momento Tal vez una de las cosas Que en medio De que estamos No hay A mí permanentemente Yo tengo Un momento De los suspecos Frente Y hoy Como vive el país Que depende de mí Nosotros Hacemos mucho De los conceptos De reinterro laboral Y me llaman Los poderes Y me dicen Doctor He tratado de reintegrar Cuatro veces A ese paciente Y los médicos Pueden vivir A esa paciente O la empresa No lo recibe O el trabajador No quiere ir a trabajar A todos Se nos olvida Como la Constitución Dice Que es obligación Del Estado Y el Estado Somos todos Garantizarle a las personas Con discapacidad De empleo Pues también Hay normas Que dicen Que es obligación De esas personas Cuando han recuperado Su capacidad Así no sea total Volver a trabajar Puede ser En el mismo cargo En un cargo En el mismo Adaptándole condiciones O en un cargo Diferente Que es lo que se llama Reubicación O en una actividad Diferente Que es lo que se llama Reconversión De mano de obra Pero lo que no está contemplado Ni en la ley Ni es práctico Desde el punto de vista Económico Es que las personas Se queden Sin trabajar Cuando yo voy a una empresa Y encuentro Que hay Que tiene 400 trabajadores Y tiene 50 trabajadores Reunitados No en las mejores condiciones Y que eso parte De la historia clínica Porque es que hubo un médico Que en algún momento Hice una historia clínica Un diagnóstico Y mandó unas recomendaciones A la empresa Y ahí es lo que Está la historia clínica Y la empresa No hace bien el ejercicio Y te ubica a las personas Esa empresa está cargada Porque el 15% De su población Trabajadora No está conociendo Lo que ella Debe producir Lo grave de eso Es que uno dice No, listo Esto es chévere Estamos protegiendo Al trabajador Con discapacidad Pero si Las empresas No producen Entonces Van a ser Los 400 Los que se van a quedar Sin trabajo En algún momento Y todo parte De la historia clínica Y ahora Vamos Entro un poquito más En esas noturas Por ver Algunos temas Resolvente La historia clínica Pero no vamos a hablar De esto Simplemente Lo que Con su nombre Es coger Y resumir Extractar Todo lo importante Que tienen Eso lo que pasó De esta La misma Hemos vuelto Medialmente Expertos Porque nosotros Tenemos que hacer Unos dictables Y cuando uno hace Un dictable Pues tenemos que Hacer un buen Sumo Pero no he terminado Otra idea Porque en la norma Y hay otra norma Anterior Decía que Todo trabajador Debería tener Al salir De una empresa Debería entregarse De un resumen De un resumen Distractivo Ocupacional Eso nunca Se puso en práctica La norma Todavía está vigente Pero nadie Lo hace Pero qué interesante Sería Si por lo menos A mí como médico Ocupacional Que estaba En un examen De ingreso Me llegara El trabajo Y me diga Yo vengo De tal actividad Estoy trabajando De tal empresa Y doctor Este es el resumen De que fue Lo que me pasó Allá Que me hicieron Cuáles exámenes Que me encontraron Que yo me encontrado Para que ustedes Ahí Por lo menos Ocurriera eso Sería muy bueno Para los ocupacionalistas Pero una norma Que es de tal muerte Y traigo esto Porque en medicina El diagnóstico clínico Es el procedimiento Por el cual Se dedica Una enfermedad En tiranos O un síndrome Cualquier estado de salud O enfermedad En términos De la práctica Médica El diagnóstico Un juicio clínico Sobre el estado Psicológico Psicofísico Una persona Representa una manifestación En respuesta A una demanda Para determinar Tal estado Diagnosticar El diagnóstico El sufrimiento Del paciente Es así Y es sobre eso Que deben emitir Los conceptos Los ocupacionalistas Sobre diagnósticos Ciertos No Sobre síntomas O síntomas ¿Qué es un síntoma? Son las experiencias Subjetivas negativas Físicas Que refiere el paciente Recogidas por el médico En el análisis Durante la entrevista clínica Con un lenguaje médico Es decir Comprensible Para todos los médicos Por ejemplo Los pacientes A la sensación de falta De aire Sí Pues se le llama Los nervios Y un síntoma Son hallazgos objetivos Que detecta el médico Observando al paciente Por ejemplo Desde cada año Más de 30 Repelaciones por minuto Y resulta Que yo encuentro historias clínicas Porque una de las funciones Que me ha tratado Subir Si es la función Mía En la empresa Con la que yo trabajo Es convertirme Con una de las abogadas Laborales Que trabajan en la empresa En los que revisamos Y analizamos Todos los trabajadores De la empresa Tengo una decisión Desde el punto Y es a la hora Y finalmente Resulta que el paciente Tiene una Historia clínica Y le cuento La última anécdota Lo último que nos pasó Fue que Ya en la empresa En la que yo trabajo En la empresa En el grupo Antes de terminar En el contrato Una persona Se revisa Si tiene incapacidades Se revisa Si se ha calificado Enfermedad profesional Se revisa Si tiene accidentes De trabajo Y tiene secuelas De esos accidentes De trabajo Se revisa Si tiene calificaciones De capacidad laboral Se revisa Si en las evaluaciones Periódicas Se le controla Se revisa Si está salvo Hasta donde La empresa Puede conocer Y se toma Una decisión De tipo laboral A veces Con justa causa O a veces Sin justa causa Porque eso está En el entorno De la empresa Y se le termina El contrato Y el trabajador Sale Se le dice Usted tiene 5 días Se va a dar un médico Y entonces El médico Nos conozca A la siguiente Diagnóstico En un par Es un síntoma Dolor Diagnóstico Dolor Articular Es un síntoma Dolor Articular Concepto Examen de repito Se remite A la EPS Para Hacer los diagnósticos Y se le hace Recomendaciones Para robicar Pero si es que Ya no trabaja En la empresa Desgraciadamente En Colombia El desarrollo de repito Se hace Después De que se repita La persona Y así como Ese ejemplo Permanentemente Estamos encontrando Y entonces Eso genera Un conflicto grave Pero lo grave No es que el médico Lo haga Lo grave es que lo hizo Sobre síntomas Y síntomas Y lo más grave Y mucho médico No se ha de cuenta Es que detrás de eso Y es parte De su arte Que están hechos A la abogada Ya en la abogada Le dice al paciente Vaya donde el médico Y dígame esto Y esto Y esto Y como nosotros Estamos trabajando Sobre esto Pues si no llegamos A un diagnóstico Cierto Pues estamos Repitiendo un concepto Que no va a ser Adecuado Lo que va a poner El mismo paciente Muchas veces Pero tampoco Conocemos Que es capacidad Ahora Se entiende Por capacidad Ahora En el medio Conuntabilidad De estrés A actitudes Y potencialidad De un artístico Mental y social Que le permite Desactualizar A actitudes No actitudes Es que cuando usted Se gana salario mínimo En Colombia La gran mayoría De los problemas Gana salario mínimo Y usted se incapacita Y usted está En su casa reciente Para dar un salario mínimo Usted no tiene motivación Para volver a trabajar Más en su trabajo Más en su trabajo Más si usted Tiene la oportunidad Por una tienda De conseguirse Un celular Y todo eso Se nos sustentó Porque son experiencias Servidas Hay gente Que le va Mucho mejor Incapacitado Que trabajando Habitualmente Entonces La capacidad física Es aquella De estrés De un artístico De un artístico Que me permite Organizar El trabajo habitual Que es aquel oficio La buena ocupación Que se tiene el individuo Con su capacidad laboral Entrenamiento Formación técnico Profesional Rescribida Una relación Equivalente Que usará la renta Por el cual Contiza El sistema Social Que es lo que Que yo Tengo Como tal Cada persona A través de su vida Con su estudio Con su capacitación Con las experiencias Laborales Que tiene Con los entrenamientos Adquiere la capacidad De tipo Laboral Y con esa capacidad Va a desempeñar El trabajo Un rol social Eso es lo que Se llama Trabajo habitual Pero a veces Los médicos Si no nos dicen Cuál es Cómo vamos a poder Emitir un concepto Adecuado Cuando yo estoy Haciendo la relación Peléica Yo debo conocer Cuál es el trabajo Habitual de la persona Porque para poder saber Si esa persona Puede hacer o no Ese trabajo habitual Debo determinar Su capacidad laboral Y hay cosas Que no tienen que ver Con eso Siempre pongo Un ejemplo Muy nuevo Y es el del vigilante Que abre y cierra La puerta de una empresa Hoy en día Todos son electrónicas ¿No es cierto? Lleva un momento El vigilante Para ver Y es electrónica Y se le suma La mano izquierda Y la entrada Se corre La mano izquierda Es una persona limitada Y tiene calificación De pérdida De todo Y no le dice A todo el aceite de trabajo Y cuando vuelve a trabajar Resulta que el señor No puede trabajar Cuando el oficio De él Es un tipo De este botón Para que la puerta Se abra Y se cierra Y se cierra Nada De que de su oportunidad Con la capacidad Que requiere Para realizar ese trabajo Y ahí es donde entonces Le damos recomendaciones A los trabajadores Que no se ajustan A su realidad Entonces decimos Que no puede levantar Objetos pesados Que no puede Aceptar Envolumimientos Y generalizarlos Y inhabilitarlo Al trabajo Que no manda Y no lo que me preocupa Que yo siento que mucho Yo en el año 2007 Llegué a comer A la DTS Y empezamos Un programa Seguimos de pacientes Colónicos Que hoy en día Tengo un gran Pacientes con incapacidad Prologada Y era casi De todo Que yo era con 300 O colón Nosotros seguimos Con pacientes De más de 45 días De incapacidad Hoy en día Tengo un 12 Y se perpetuó Porque los médicos No manejamos Estos conceptos Le seguimos incapacitando El síntoma O el síntoma Y no Confrontamos Contra su cargo habitual El señor puede trabajar Perfectamente No tiene ninguna dedicación Eso no tiene nada Que ver con el trabajo Exacto Y vamos a discutir Un poquito Del concepto De la actitud ¿Qué evaluaciones médicas Hacen entonces Están reglamentadas La preocupación Al otro ingreso Las ocupaciones Periodas Que se programan De acuerdo Al factor de riesgo O hay unas periódicas Que se programan Cuando se hace Un cambio de ocupación Siempre que yo Hago un cambio de ocupación Debo volver a hacer Las evaluaciones Ocupaciones Por si el trabajo De estoy vendiendo A la empresa Porque es que Le estoy cambiando El puesto Le estoy cambiando Los riesgos Le estoy cambiando Las condiciones Y yo lo voy a hacer Si el trabajador Tiene la capacidad De trabajar Para regresar el trabajo Puedo ser capacidad De eso Pero hay otros Como pos Ocupacional De eso Y hay otros Como el pos Sincapacidad O por Rectero Estos son los Que están reglamentados Y son los Que todo manejamos Y creo que ahí Está cubierta Las necesidades A la ocupación Que se tiene De examen De ingresos Y definámoslo Un poquito Y la ley de Kropatowski Del artículo 26 Después nos dice Antes de entrar Revisando No discriminación No discriminación A personas En situación De discapacidad En ningún caso La limitación De una persona Podrá ser motivo Para hospitalizar Una vinculación A menos que Dicha limitación Sea claramente Demostrada Como incompatible E insuperable Y el trabajo Es liniero En una empresa Eléctrica Pues apto Es que va a Trabajar La lectura Y entonces Coloca la lista La clínica Apto Con Restricciones Recomendación No puede Trabajar En la lectura Entonces A uno lo llaman De la empresa Y también A otro ¿Qué hago? Porque resulta Que usted Le dice a la persona No le doy el trabajo Y entonces La persona Coge esa historia Se va A un lugar Y dice Es que no me doy el trabajo Porque yo soy una persona Limitada Discapacitada Y se está poniendo En el perigo La ley del paciente Alguna vez Hace muchos años En una Trabajaba yo En el centro social Estaba pensando en esto Cuando llegó un señor Que trabajaba en liniero Cinco y pico años Había tenido Una Disquemia cerebral Transitoria Una intransitoria Porque había tenido Una debilidad En los miembros superiores Y lo subieron A trabajar Con un segundo A lograr Una línea De eléctricas Y nunca El segundo Con el que estaba Era convulsionador Estando de arriba Convulsionador Y él me decía A ver Yo no sé Cómo no me dio Los dos Porque yo Con qué mano La agarraba La agarraba Y pues con la que Tenía la fuerza total Y con la otra Rezaba para que No se subiera Hasta que No bajaron A los dos Eso Es por El médico Que hizo La evaluación Ocupacional De ese paciente Ah, es que no No hay trabajo No, es que La norma es muy clara Yo no puedo Pero como que Esto me está Tocando la Yo no puedo Eh Poner en riesgo La vida De los pacientes ¿Sí? Y lo otro Que dice la norma De culpa Entonces Que así Ninguna persona Limitada Podrá ser Despedida Con su contacto Terminado Por razón De su limitación Eso es lo que se llama Debería de manifiesto Y estabilidad Ahora reforzada O sea Yo no puedo Coger una persona Y en eso Si Permanentemente En el estudio Asesoría a las empresas A las personas Con limitación No las Tocan Trabajen con ellas Para rehabilitarlas Porque la norma Lo que buscan Es rehabilitar A las personas ¿Sí? No Que las personas Sean Despedidas Y se Puestan El Entonces La ley De Kopatowski Cambió Totalmente El panorama Porque hasta Ese momento Las empresas Estaban acostumbradas A que una persona Llegaba al día 180 Y ayer Todavía Esta mañana Un colega Me decía Ay pero al que Llega los 180 No lo despiden Y yo no Nunca Porque tampoco Por el espíritu No podemos Estudar Trabajo A la persona Con discapacidad Se le Protege Y lo que Estas normas Buscan Es rehabilitar Al trabajador Y es lo que No es un paso En vista Que tenemos Una obligación De hacer Un muy buen ejercicio Para que esa Rehabilitación Sea cierta Son aquellas Las pre-ingresos Son las que Se realizan Para determinar Las condiciones De salud Física Mental Del trabajador Antes de su Contratación En función De las condiciones De trabajador Que estará Expuesto A cortes Con los requerimientos De la tercera A Para que Te cago Retomo el ejemplo Del trabajo De lectura Yo no puedo Tener un Empertenso Diabético Obeso Dilipidémico Convertido Trabajo de lectura Eso es No alto Poco No alto Yo no puedo Tener Una persona Sorda Trabajando En un puesto Donde necesiten Audición Para poder Hacer Su acción Es no alto Yo no puedo Tener Un trabajador Con una discapacidad Que tenga que ver Con su cargo Habitual Y ese es el ejercicio Que hay que hacer Y muchas veces No lo hace El objetivo Es que el trabajador Pueda desempeñar En forma eficiente Las labores Y perjudicio De su salud En el tercer Comparando Las demandas Del oficio Para el cual Se desea Contratar Con sus capacidades Físicas Y mentales Hablando De la mentale En recuerdo De una persona Que trabaja En una empresa De seguridad Lo aviaron Tuve una Reversión Neurologica Por una herida De bala De un Código De ser En un Cabio Quedó Con unos Problemas De tipo Mental Y entonces La recomendación Fue Que se reubicara En un sitio Donde De una carga Mental Y psicológica Alta Lo reubicaron En el sitio En el que Recibían Todas las llamadas De emergencia De la empresa Lo manejaba Como cinco teléfonos Nos pasa Muchos años De la teléfono ¿Sí? Pero además La presión De que Mira En tal sitio Están aviando En tal sitio Hay una Dora En tal sitio Mira ¿Qué Reubicación Esa? ¿Sí? Entonces Los ocupacionalistas Tenemos mucha responsabilidad En esa parte De establecer La sentencia De restricciones Que permiten Alguna condición Sujeta De la modificación Y aquí Aprovecho Para decir Que los ocupacionalistas Necesitan Ser restcriptivos Y lo que Debo ser Positivos No es lo mismo Cuando usted Dice Un paciente No puede Levantar Carga Mayor 12.5 De 12.5 Quilos Muy común En nuestras recomendaciones Para cuando usted Dice Puede Vantar cargas Hasta 12.5 Cuando usted Dice Puede Si Tengo un límite Pero puede Y eso es importante Porque Yo puedo modificar Lo que estoy grabando Esa recomendación Es parte De la historia Clínica Yo puedo tener Un trabajador En una Máquina Que las 8 horas Patrulla Máquina Y de esas 8 horas 1 o 2 veces Al día Tiene que montarse En una escalera Cogemos Unos bultos De 25 kilos Y echamos En una torna Arriba Para alimentar La máquina Listo No haga eso Y yo le pongo Otra Eso se llama Adaptar El puesto de trabajo Pero si yo Algo Al que el trabajador Le envía Un mensaje Que no puede El trabajador Dice No puedo Y por eso Hay muchas Reunicaciones Fallen en el país Identificar Condiciones de salud Que están Presentes En el trabajo Para agarrarse El desarrollo Del trabajo Y esto De grabarse No tiene que ver Con la enfermedad Contestral Tiene que ver Con la enfermedad General Trabajador Con la trosis De rodilla Y entonces Me llega la consulta Y dice No es que estoy Peor Y usted Que está haciendo No Yo soy Vigilante Pero usted Se le dio Una reforma De la organización Si señor Pero Y entonces Que nos hace No Me pusieron De vigilante Pero estoy De rodero Y No de rodero Yo soy Rodero De la empresa Tal Y entonces Tengo que Me ir Para la noche Y caminando Toda la noche Si Pero eso Viene con Cuatro cuadras De área Entonces Esa es una Reunicación Mal hecha No, yo soy Hipertenso Y trabajo Frente a un Oro Donde se Está Fundiendo Al humil No Padre No Sobre Bien De la Temperatura Nunca Le voy a Contorar La presión Entonces Es Identificar Aquellas Condiciones De salud Que puedan Acabarse Desarrollo Del trabajo Detrás De todo Esto Hay unas Responsabilidades Del empleador Y del Médico Que está Haciendo El diagnóstico Y que está Evitiendo Un concepto Y no protege A sus Trabajadores El empleador Tiene la Obligación Informar Al médico Sobre Cuáles Son las Evaluaciones Médicas Pero ocupacionales En el perfil Del cargo Y por eso Esa es obligación De la empresa A mi no me puede Contratar Una empresa No debería Contratarnos Una empresa Y decirnos Lo contrato Para hacer Esamen De ingreso Lo debería Decir Yo lo contrato Para hacer Esamen De ingreso En los periódicos Todos Pero primero Venga la empresa Conozca la empresa Aquí está Lo que viene De cargo Aquí está El panorama De riesgo Aquí están Las evaluaciones Ambientales Aquí están Las historias Clínicas De los Trabajadores ¿Para qué? Para que yo tenga La información Que la misma norma Le está diciendo Que el trabajador De que la empresa De que el trabajador En caso De que realice Esta contratación El empleador Deberá adaptar Las condiciones De trabajo Y medio laboral Según las recomendaciones Ser sugeridas En el reporte Certificado Resultado De la Necesitación Pero no pasa Y aquí Surte algo más Una evaluación Médica Preocupacional De un médico No es Una carta De reubicación Es un aviso Es una advertencia Para que la empresa Evalúe De acuerdo Al perfil De cargo De acuerdo A las evaluaciones De los viejos Del cargo Si esas limitaciones Que el médico Está identificando Y esas restricciones Vuelven Con ese cargo Con la que va Porque yo como médico Finalmente Pueda que no conozca Al ciento por ciento De la empresa Y yo estoy dando Unas restricciones O le entorno Factor de riesgo Para que no se ponga Un trabajador Que no tiene que ver Con el trabajo Y ese daño Si no se está haciendo Si no que coge Las recomendaciones De todos los médicos No solo Los ocupacionalistas Para mi lo más grave Y no es por Deberitar a nosotros Es especialistas Que cada uno Tiene su especialidad La de los especialistas Un especialista Dice una recomendación En la historia clínica Para donde yo En la empresa Yo lo ubico Tengo una colega A muy amiga Que en estos días Entró a una empresa Y me dice Mirá Ok Tenemos todos Y lo estoy llamando Y lo más grave Es que cuando lo erudicaron Lo erudicaron Por una recomendación De este tipo De las que estoy hablando Pero ni siquiera Eran coherentes Para que siquiera Lo llevan siete O ocho años Lo ubicados Y nadie Le digo a ese trabajador Usted puede volver A trabajar Normalmente ¿Cuánto le cuesta Al trabajador Porque es un trabajador Que usted siete años Lo tiene ubicado De un día Para otro Y le dice ¿Usted tiene que volver A hacer lo que hacía antes? Ya no lo hace Ya no lo hace Porque él le lleva Siete años Diciéndole Que es una persona Minivada Y no lo va a recomendar El médico Debe respetar La receta De la historia clínica Y solo remitirla Al empleador El certificado médico Indicando las restricciones De este Y la recomendación De condiciones Que se requiere adaptar Para que el trabajador Pueda aceptarla Eso es algo Que también A mi impresión Llegar a una Oficina De un pece De gestión humana Abogado O contador O economista Lo tiene en la industria Porque si fuera médico Pues no le sorprendería Y me saca la historia clínica Y me dice Pero ¿cómo sabe? Queremos que nos revise Esta historia Y que cuentan con la historia Y la parte laboral Entonces Y entonces yo le hago Una pregunta a mí Y usted ¿Cómo consiguió La historia clínica O por más que no sea? Digo Bueno pues A mi primero Me muestra Con sentimiento Informado El trabajador Porque es que Usted no puede Deregar acceso A la historia clínica Todavía En el medio Contratamos Y demandamos A la empresa La historia clínica Noto que nosotros Podemos mandar Un certificado En donde emitimos El concepto De actitud Y unas recomendaciones No más Pero no podemos Poder cambiar El diagnóstico Ni nada de eso Eso no se puede Es confidencial Está protegido Con reserva Al trabajador Si tenemos Que entregarle Su historia Y todas Las cosas Deben Actarse Adecuadamente Eso no va A que todas Las empresas Tienen que tener Médicos No Hay muchas Ips Muy buenas Que hacen bien El ejercicio Y es las que Hay que contratar Para que Le garanticen Toda esta Confidencialidad Reserva Y usen En acero En el programa Cuando la requieren Las periódicas Se hacen de acuerdo A la exposición Del factor Del riesgo Y se programan De acuerdo A los tiempos Tú no crees Que si no es En el ministerio Hacerlo para ver Si hay algún Algún daño Por esa exposición Al factor Del riesgo Y lo que hacen De monitorear Esa exposición Y con las evaluaciones Complementarias Que se hacen Que son tamiz Y es importante Porque el papel El teléfono Yo puedo tener Lo que yo hago En la empresa Es tamiz Yo después Tengo que remitir A alguien Que me haga Si tú me llevas Una evaluación Ya clínica Completa Con unas condiciones Diferentes Todos los exámenes Que yo en la empresa Son tamiz Se debe realizar De acuerdo Con el tipo Y la amitud Y la frecuencia Disposición De exposición A cada factor Que riego Siguiendo con El ejemplo De ruido No es lo mismo Que yo esté expuesto A 80 decibeles De ruido Que obviamente No debería De ruido Pero no lo sabe Que a 80 decibeles Hay personas susceptibles Y pueden tener Y pueden tener Lesiones A que yo esté expuesto A 95 decibeles De ruido Al segundo Yo le hago A la biblioteca Cada cemexa Al primero Se la hago Cada dos años O cada tres años O para que tomen La decisión Porque la ruta Me lo permite No hacer Es en base A ese tipo De funciones Al grado Hay otros Que no lo permite Un cancelín Ese no lo permite Hacer el tipo de análisis Soy grave Y yo tengo que evaluar Muy regularmente Al trabajador Que está expuesto A ese factor De ruido Por cambio De ocupación Les decía Hace un rato Es obligación De el empleador Cada vez Que cambia Su trabajador A un cargo Diferente Donde hay Unas condiciones Ambientales Diferentes Donde hay Unos factores De riesgos Diferentes Donde el perfil De cada grupo Cambia Hacerle Una evaluación Periodica Y esa evaluación Periodica Es como una especie De examen De ingreso Porque es dentro De otro cargo Y a veces Cargo Muy disimiles Cuando usted pasa De ser el ayudante A ser el operario De la máquina Como dice Que son más o menos Las distintas cosas Pero cuando usted pasa De ser el operario Es el supervisor Pues lo que os cambia Totalmente A si esté En un sitio De trabajo Entonces Entonces ¿Qué es lo que yo hago Cuando estoy Haciendo la evaluación Médica O que va a ser En mi derecho Inferior Estoy Determinando La actitud Del trabajador En las evaluaciones En relación A ese puesto De trabajo Porque cuando A mí me llega Un paciente Por un examen De ingreso Me dice Va a tardar El puesto De trabajo Y cuando Yo estoy Haciendo la evaluación Ya está En el puesto De trabajo Y que si Voy a hacer Una periódica Por parte Ocupación Me dice Va a tardar El puesto De trabajo Entonces Yo tengo Que hacer La actitud Hacia ese Puesto De trabajo Y Yo estoy Apto Puedo Dar Dos conceptos Técnicos Apto Trabador Sano Con hallazgos Clínicos Que no hayan Pérdica Paseada Ni limitan El normal Ejercicio De su labor Entonces Yo puedo Tener una persona Con discapacidad Yo puedo Tener una persona En silla De ruedas Y su Trabajo Ser De escritorio Alguna vez En alguna De las que Trabajé Tuvimos Un trabajo Paciente Con la enfermedad De los huesos De cristal Y Intentamos Porque Era una persona Era un Bimugante Era un Publicista Excelente No había Teletrabajo Hoy en día Hace muchos años Y se intentó Contratarle Porque ganó Todo el proceso De selección Ganó Todas las pruebas Pasó De entrevista Y la dificultad De uno Fue como Le condicionábamos Para que No Corrieran Los riesgos Con él En la empresa Pero Era Acto Total Entonces Apto Con restricciones Aquel Trabajador Que a pesar De tener Alguna Patología O condiciones Prepatológicas Puede desarrollar La labor Habitual Teniendo Ciertas Precusiones Para que Esta No ponga En riesgo Su seguridad Disminuyan Su rendimiento Puedan verse Agravadas Debe ser incluida En el programa De violencia Epidemiológica O sea Puede estar En ese cargo Habituado Puede estar En ese cargo Para el cual Se está seleccionando ¿Por qué? Porque su actitud Le permite Hacer ese cargo Pero si yo encuentro Una condición Que no Entonces No es apto El acto Con restricciones Usted puede Hacer el cargo Tenga cuidado Con esto Y hace modificaciones Y sigue en el mismo cargo Si yo digo Un exalto Y estoy hablando De un exalto De ingreso Pues no Lo voy a tomar Si yo digo Un exalto Y estoy en un exalto Periódico Cambio de ocupación No lo voy a expedir Lo que tiene que hacer Es un proceso De rehabilitación Si yo digo Un exalto Con restricciones Que estoy diciendo Que pueda ser El cargo Para el cual No estoy contratando O el cargo Para el cual O el cargo En el cual Va a ser El cambio De ocupación Pero lo tenemos Que tener en cuanto Las restricciones Para hacer Unas adaptaciones A esto Porque pueda ser Pero miren Para tomar esta decisión Que es lo importante Que el médico Conozca La presa Es como puedo yo Desde el escritorio Examinar a un paciente Y dar un concepto De esto Si ni siquiera Conozca La presa Y el nuevo Hato es Trabajante Por patología De cien En las escuelas De enfermedades O accidentes Tiene limitaciones Orgánicas Que le hacen Imposible Navar Este es un concepto Muy mío Aquí uno No puede Aplazar No puede Salirse De esas tres O es alto O es no alto O es alto Con restricciones No más ¿Por qué? Porque es que La norma No puede Para desde el principio Yo lo que voy Es asegurar Que ese trabajo Este bien Publicado En ese puesto De trabajo ¿De acuerdo a qué? A sus capacidades A su aptitud Si yo tengo Si yo tengo Algo Que le puede Que se puede Agravar O que va En contra De la salud De ese paciente Pues no Y ahí Nos damos Los conceptos Muy claros Aquí lo resumimos Hay un perfil Ocupacional Hay unas facultades físicas Hay unas mentales Si yo cumplo Soy apto Puedo ser apto Con restricciones En el mismo O puedo Asegurar Algunas condiciones Que me agrabe el trabajo Y entonces Ya me voy a tener Una persona No va Y viene La de ingreso Que son las más difíciles De no Para mí Las celebraciones de ingreso Son muy difíciles De manejar Porque ¿Qué es lo que nosotros Hacemos ahí? Valorar Y registrar Las condiciones De salud Las que el trabajador Se retira De la carrera De las funciones Asignadas El empleador Debería formar El trabajo Sobre el trámite Para la realización De la evaluación De médicos Ocupacionales De ingreso Yo creo que Si la norma Es diferente Cuando se hace La evaluación Médicos Ocupacionales De ingreso Se encuentra Una presunta En el grafo Lesionado Secuela De elementos Profesional No diagnosticados O cubridos Durante el tiempo En que la persona Trabajó El empleador El laboral Presentará El correspondiente Reporte De la identidad Administradora A las cuales Iniciar La determinación De un hijo Y uno tiene que entender La posición Del trabajador Si el trabajador Se está cayendo Sin trabajo No está terminando El contrato En una empresa Él va a ir Del médico A decirle Que está enfermo Porque ya Es cultura Si usted dice Que está enfermo Pues no lo puede Despedir Pero resulta Que desgraciadamente Ya está Despedido Eso fue Los grandes Inconvenientes De la norma Los desabres De derechos Se hacen Después De la De la De la De la De la Y esto Se hace Para que El empleador Entonces Elabore La notificación Al sistema De que hay Una posible Enfermedad Profesional Y se dice La determinación Y el artículo 57 El código sustantivo De trabajo Norma Del año 50 Dice Dar al Trador Que nos Existe A la Expiración Del contrato Una certificación Que conste El tiempo De ese Pricio De la 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 Si no Welcome a Punto En cod similarly Adicionales Se considera Que el Trabajador Por su Palud De la De dificulta Del examen Cuando Transcurrió 5 días A partir De su retiro No se Presenta A un médico Respektivo Para la Práctica Del examen A pesar de haber Recibido La trabajo Correspondimiento El Examen De Retiro En Después De retiro Y Se Tienen 5 Días para hacerlo Si no Se Hace Dentro de 5 días Pues Se considera que el trabajador dificultó la realización. Y como se están generando tantos problemas de tipo jurídico, lo que se le está recomendando a la empresa es contrarte al médico y diga que si el trabajador aparece, el trabajador es un tipo de dinero, el trabajador tiene cinco días para hacer eso. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos donde trabajadores se retiran y seis meses después aparece otro médico y le dicen al médico que ese dolor en la cadera fue cuando él hizo ese movimiento ayer en la empresa seis meses atrás y le dolió y que es un accidente de trabajo. Y luego el médico cree en eso. Y el médico hace su historia y coloca accidentes de trabajo, es un indice. Y entonces a la empresa le llega a su ciudad distraídamente, hace el reporte patronal de accidente de trabajo, ya el trabajador tiene dos costales. Una de historia y dos, un reporte. Pero todo eso sigue siendo presunto. Pero los jueces no saben de eso. Ellos no saben de eso. Ellos ya tienen dos pruebas. ¿Sí? Y con esas dos pruebas empiezan a actuar. Entonces, cuando vamos a ver que este es un caso de la vida real, resulta que el señor lo que tenía una artrosis de cadera, ya estaba diagnosticada, estaba pendiente del reemplazo y el dolor que tenía la de la artrosis de cadera y quería progresionalizar. Una enfermedad que claramente era real y que no había tenido nada que ver con su padre. Entonces, este control no lo están haciendo las empresas y ahí no me apulpa hacia los empleadores. Porque los empleadores no han ocurrido esto como es. Lógico, ellos sí protestan contra los médicos. Es que miren lo que hizo ese médico. Y a mí me llega. Miren lo que hizo ese médico. Miren lo que hizo este médico. Miren las recomendaciones que colocó. Es que yo no voy a levantar ese médico. Ya no ocupas a las listas. Y bueno, porque es que hay varios médicos que ya han sido llevados al comité ética médico por sus conceptos. Ya he estado en algún momento donde empieza el colegio y yo no llego a hacer con la vida y tal. Me interesa muy bien. Es una buena persona. Es un profesional. Lo que hizo a mí no lo está haciendo para salir a ustedes. Lo está haciendo porque puede lo que le cortaron porque le digo al paciente los síntomas y en un día eso no puede estar equivocado. Pero no lo está haciendo con la fe. Lo está haciendo con la información que tiene. Y creo que a mí me ha invitado en esas relaciones con empresas ese tipo de cosas. Lógico, yo entiendo que la empresa también tiene un problema. Porque un médico de buena fe escuchando a su paciente ha considerado la historia clínica algo que finalmente no era cierto. Entonces, hay que tener mucho cuidado pero aquí viene algo importante y con el principio es cómo se contratan esos exámenes. en el grupo en el que yo trabajo nosotros estamos preparando estamos diciendo a usted cuando haga exámen periódico y exámenes de ingreso solamente no va a ser acto estar evaluando de actitud porque yo le digo ¿para qué más han repetido? Para usted ver cómo entró la persona qué le pasó en esa historia qué tiene al salir y si eso tiene relación uno con el trabajo no es para nada. Entonces, no me ponga acto o no acto colóqueme santifatorio no se evidencia impresión diagnóstica o diagnóstico confirmado sin indicio de relación causal con medios sobre donde el abuelo trabajador es la palabra que está sabiendo. No se evidencia impresión diagnóstica o diagnóstico confirmado con indicio de relación causal con medios donde el abuelo trabajador también. Se evidencia impresión diagnóstica impresión diagnóstica no signos ni síntomas o diagnóstico clínico identificado en evaluación médica de ingreso sin agravación relacionada con el abuelo de ese abuelo de ese abuelo es el abuelo el entro con eso y salió con eso. Alguna vez en alguna empresa me llamaron todos asustados porque tenían una demanda porque un trabajador decía que esa hernia digital que él tenía era producto de haber movilizado una masa de una empresa productora de pan muy conocida y que cuando movilizó la masa en el proceso que se llama un cilindrado o en el propio de masa y lo basan por un cilindro entonces había sentido el dolor y yo me acordé porque yo le decía que se habla de ingreso a la empresa y dije no, ese trabajador le tocó por eso es más por eso nos reducimos el peso y el peso de la masa no supera los 25 kilos que puede movilizar pero además él no tiene eso y vamos a buscar la historia y efectivamente había una historia previa en la historia de ingreso lo decía claramente de que el trabajo había estado hospitalizado por un problema en un bar previamente a la ingreso de ingreso y con eso se evitó la calificación de profesionalidad y se dijo no, el examen de ingreso salió a la empresa estando en la empresa donde trabajaba ahora una médica con un síndrome de túnel del cárculo yo nunca he visto un síndrome de túnel del cárculo agudo ese es el alumno se enfermó el 15 de marzo y el 30 de marzo de estado operando entró por urgencias y salió operada nunca había visto un síndrome de túnel del cárculo agudo pero resulta que a esa médica yo vi el que le califica la profesionalidad porque antes de trabajar con la empresa dentro del diciembre ella había trabajado 5 años previo después de otro lo acumulativo porque escribía mucho escribía en computador sellaba así una cantidad de acciones y ya creía y ya creía la sintomatropía entonces sí tenía la función de la primera conciera sí tenía una enfermedad profesional pero no era producto de la última empresa era producto de eso actividad con todo y eso esa demanda se perdió y hubo que pagar 30 millones de pesos si no había después pero como enfermedad en edad y lo que se pagó con otras cosas y finalmente fue un buen pleno para la empresa porque es una enfermedad profesional más de 200 300 millones de pesos entonces esto es lo que yo pongo en un examen de ingreso ¿satisfactorio? no satisfactorio evidencia impresión diagnóstico diagnóstico confirmado sin indicio de relación causal con el medio del laboral trabajador se evidencia impresión diagnóstico diagnóstico confirmado con el indicio de relación causal con el medio del laboral trabajador está enfermo el trabajador este en relación con el medio y este no tiene relación con el medio y se evidencia impresión diagnóstico diagnóstico Tienen que identificar la relación médica de ingresos Con la agravación de la enfermedad Esta enfermedad Ahora, si identifico que eso Tiene relación causal con el trabajo Yo debo hacer el reporte De indicios de enfermedad Profesional Porque en mi oliva soy joven Así es que el paciente retirado Y le debo notificar El certificado del empleado Mire, aquí encontré un indicio de profesionalidad Y este no satisfactorio Claramente estableció una enfermedad Y que este no estaría mejor reforzado Entonces no se extraña Que esta persona que ya no está trabajando Pues coloque una tutela Y en 15 días el médico lo haga Reiterar Y eso no es culpa del médico ahora ¿Quién falló? El sistema de enfermedad señal 3 Porque debían haber identificado Antes de tomar la decisión De que ese paciente presentaba Algunas de estas condiciones Para tomar la decisión adecuada Ya hay otras decisiones Que lo amado maneja Que es hacer un acuerdo Con el trabajador Pero no se va a dar un conflicto Generado por una terminación de contrato Una persona que claramente Está descapacitada En estos días Una colega De paso Cáncer de mano Complicaciones linfáticas De la mastectomía bilateral Y va al área de recursos humanos Y le dice Estoy cansada Aquí está mi carta Muy fácil para mi empresa Es decir Sí, no es cierto No vamos a quitar De una manera de decir Pero me preguntan a alguien Y me dicen Doctor no sabe ¿Qué es lo que yo? Y le digo Aquí es donde las empresas Tienen que mostrar Su base social Digamos que nos aprovechamos De la doctora Y le terminamos Un plato Porque eso va a aprovecharse La vamos a liquidar Y le damos Una plata Pero a ella Se va a poner esa plata Y en dos o tres meses ¿Qué le va a pasar? No tiene empleo No tiene seguridad social No tiene nada ¿En qué va a pensar la doctora? Voy a ver quién Y diga Ah, ya Yo voy a matar a la empresa Para que lo que te Pero lo más seguro Es que vamos a someter A una persona No será más fácil Que hagamos toda la evaluación Para ver Si esa persona Reúne los que quieren Para una pensión Que no fallece Estábamos de la vista Eso no es fácil Y efectivamente Lo hicimos Pero una doctora Se fue No porque Sino para Argentina Porque la persona Realmente Lleva una decisión Particular Pero la empresa No la determinó Con parte Sino que ella Yo me quiero ir Por esto Y así como Estos ejemplos He tenido muchos En donde Se ha logrado Que la empresa No tome la decisión Para proteger A una persona Que está enferma Y darle la oportunidad De otras cosas O a veces Seguir trabajando Pero ya pactando Las condiciones De trabajo Más adecuadas Para ellos Y pisaralmente El aplazarlo ¿Cuándo aplazo? Cuando describo Signos o síntomas Que puedan Con evidencia clínica Posterior generar Una impresión Diagnóstico confirmado Que pueden estar Relacionados O no con el trabajo Yo no tengo afán Si a mí Hay un paciente Que dice Que le duele La espalda Y que le duele Las articulaciones Yo coloco Eso En la impresión Clínica Y digo A plazo Porque Esta persona Le está dando Unos cingos Y pienso Que puede tener Un problema En un lugar Cierto Clínico O que puede tener Una artística Amatoria O una artróstica O que puede tener Cualquier otra enfermedad Mientras no tenga Diagnóstico Yo no doy Mi concepto En el libro Ah Eso deja El señor En un libro Sí Pero posiblemente La acción Técnico Médica Va a ser Más eficiente Así Ese paciente Y hace esa Y miren Que aquí Estamos Del CD 6 y 10 Muchos De los signos Y síntomas Que nosotros Trabajamos Signos Y síntomas Relativos A la mano Eso es lo que De nuestro Cánico Esa es lo que De la dificultad De ser 10 Signos Y síntomas Especificados Que involucran Los sistemas Circulatorios Signos Y síntomas Especificados Que involucran El sistema Del estivo Signos Y síntomas Que involucran El sistema Del pioso Otros Signos Y síntomas Que involucran El sistema Orinario Etcétera Examen Médico General Examen General Examen O sea Una cantidad De términos Que finalmente No tienen que ver Con el acto médico Porque no son Clínicos No son diagnósticos Sino que estas son Actividades Como hacer Examen Ocupacional Como Problemas relacionadas Con el cambio En plan Este es un diagnóstico Que he visto Mucho últimamente En manos De psiquiatras Problemas relacionados Con el pleno Cuando un psiquiatra Coloca problemas Relacionados Con el pleno Un enfermatorio General Entra Y el fondo De la persona General Y lo que pasa Es que tienen Un síndrome De ansiedad De presión O un síndrome De atractivo Después de un estrés Traumático Por cualquier causa Entonces La medicina Digamos que tiene Una cantidad De vacíos En el manejo De síndromes Y síntomas Que hace difícil Que lleguemos A un diagnóstico Entonces Yo en la historia Clínica Debo reunir Un análisis De soportes Clínicos Que tengo Síndromes Y síntomas De herencia clínica Tengo un diagnóstico Positivo De un no satisfactorio Si tengo Un diagnóstico Con solo síndrome De síndrome Pero el diagnóstico No lo tengo De un reemplazado Y si no hay Síndrome De síndrome De herencia clínica De la ANI Pues es sano Y digo que el examen Es satisfactorio Y Las posicapacidades Que se realizan Después de la acta médica Antes del reintero O trabajo habitual Estandarizar Cuando realizas Seguridad de cargo De las empresas Esto no está Automatizado O sea ¿Cuándo hago yo Un examen Posicapacidad? ¿Cuándo es De incapacidad De 7 días O cuándo es De 30 O cuándo es De 60 O de 2 O de 3 Eso no está Estandarizado Porque el protocolo Coloco siempre 7 ¿Cuándo es de 7? Hombre Cuando usted tiene Medio por empresa Cuando yo trabajaba En empresas Y iba todos los días A la empresa Pues yo decía A que este tenga Más de 7 días De incapacidad No pasa Pero no Fácil Pero hay empresas Pequeñas Que yo no les puedo Decir eso Y digo Hombre Mire La gran mayoría De las patologías Agudas Salen de 30 A 10 De incapacidades Todas están Con la mirada Están todos Los fiosculares ¿Sí? Entonces Trajemos más de 30 Pero no No es algo Que esté Científicamente Soportado Tiene un ser Lo que es El experto Pero hay que Establecerlo En la empresa Porque si no Vamos a encontrar Trabajadores Eso se llama Parecentismo Que están trabajando Y están enfermos Y ese es el efecto Contrario a muchas De las cosas Que hemos estado Realizando hoy Realizar siempre Por incapacidad De el evento De salud Con hospitalización Si no hay Trauma Alteraciones Neurológicas Psiquiatras De una adicción Alcorismo Enfermedad Catastrófica O bueno O sea Siempre que yo tengo Una enfermedad Trabajadores Siempre Tengo que hacer Un examen Post incapacidad Y agarra el seguro Si le llega De la reacción Estamos manejando Unos casos Y para ser Franco No sabemos Que hacer Una persona De una adicta Es muy difícil De una adicta De una adicta De una adicta De una adicta Se le ha pagado Institución De rehabilitación Se le ha dado Todas las condiciones Y ya casi Que los requisitos De gestión humana Son Los papás Del señor O sea Casi El otro día Pretendía A la familia Que lo llevara A la casa Y de la casa De trabajo De trabajo A la casa Porque el señor Es un gran adicto Y entonces Él Tiene que tener Cuidado Entonces Cuando yo estoy Ante esto Siempre Tengo que hacer Examen Post incapacidad Homologar La situación De cambio De ocupación E interna Las recomendaciones Ocupacionarias O sea Que estoy diciendo Muchas veces Aquí Surgen Recomendaciones De los médicos Que hacen Estas evaluaciones Y yo Debo ir a ver Lo que he dicho Hace rato Si esas Recomendaciones Realmente Tienen razón De ser Con el cargo De esa persona Muchas veces Vamos a contar Que no tienen Soslo Recomendaciones Y entonces Surge algo Que está pasando Y es que No está descrito ¿Cómo se llama eso? Si usted llama La R Que es la que Debe ayudar La R Debe ayudar Es decir No Es el cargador Profesional No, no Es el cargador Como Ah, no Te lo meto acá Resulta cargador Para decir Sí Ellos deberían Ayudar a la empresa ¿Qué? Hacer una evaluación Aquí está el cargo Y aquí está La restricción De la persona Eso no se llama De la evaluación De costo de trabajo Es una evaluación De ubicación Porque yo estoy diciendo Esa persona Que estamos Que tiene una De escáner De 5 S1 Operada Tiene una Restricción Para el factor De movilización De carga Puede movilizar Hasta 12.5 kilos De peso Trabaja Como proteo Levantando Un vuelto Digamos De 25 Porque todavía Está aquí Cuánto Y nos encontramos Claramente No puede estar ahí Claramente No puede estar ahí ¿Qué tengo que hacer? Comentar Pero si yo digo Señor con las mismas condiciones Que en el escáner Simple es un dolor Pegada ¿Sí? Puede tener dolor No puede tener dolor Pero no es invadir Y acá digo Cargo donde No levanta cargos No tiene posturas Inadecuadas No tiene posturas Prologadas Tiene una silla Económica Térmica Y eso No es Lo que se está haciendo Y entonces Va a estar generando Una discapacidad Y una minusvalía Que para mí Es Va a reventar A un día En la universidad En estos días Un gran grupo De empresas De un sector Estaba Buscando a alguien Que le hicieran La evaluación Y no se acudó Porque es que Evaluaron 1.400 pacientes Para determinar Si era adecuado Las recomendaciones La reubicación Y establecer Algunas cosas Para decir Que al Estado Polonía No mire Todo lo que está pasando Con esto Y todas las detenciones Que hay No es barato Entonces nos derivó A un acuerdo económico Pero demuestra La gran importancia Que tiene en este momento Este proceso De reintegro Y de análisis De los No a los sistemas Pasados Bueno Esto tiene que ver Con la información básica Que tenemos que recoger Para realizar A las elecciones médicas Que es Lo indicador En el que yo leo Pues sobre el comportamiento El factor de riesgo Como me digo Debo saber Cómo se comportó El factor de riesgo Cuándo es una lesión Cuándo no ¿Sí? ¿Con qué lo mido? Estudio de higiene Y seguridad específicos Sobre los correspondientes Factores de riesgo ¿Cuáles son los indicadores Biológicos específicos Con respecto al factor de riesgo Que tengo que realizar A los trabajadores? Eso lo debo yo saber Como ocupacionalista Debe ser firmada Por el trabajador Y por el médico Evaluador Eso es de ley Eso no es si yo quiero Muchas veces Me dicen ¿Y usted ¿Para qué tengo al trabajador? Es que mire El artículo octavo De la norma dice Todo de evaluación Médico-pacional Debe ser firmada Por el trabajo Y por el médico Evaluar con indicación De los números Del registro médico De la licencia De salud O va a ser Tentando tiempo De evaluación Eso no es opcional Yo tengo que decir El trabajador Tanto en las evaluaciones Médicas preocupacionales Como en las periódicas Programadas Se deben atrechar Los conceptos Sobre restricciones Existentes Describiendo Cuáles son Ante qué condiciones Funciones Factores O agentes de riesgo Se producen Indicando si son temporales O permanentes Las recomendaciones Que sean pertinentes Muchas fuerzas Temporales Pero en nuestro medio Eso no se maneja Aquí todas Se convierten En permanentes Y hay algo Que yo le digo A mis médicos Nosotros hacemos Recomendaciones Cada día menos Porque la empresa No tiene la obligación De hacer eso Nosotros hacemos Recomendaciones Y van a venir Los primeros positivos En el mundo No quieren una Recomendación Definitiva Por política Por algo muy sencillo El ser humano Y las empresas Y las empresas Son dinámicas Cambian Uno trabaja en una empresa Y uno trabaja un año Y el año No hay una empresa Las cosas cambian Y el ser humano Pues cambia Para mejorar O para peorar Y si yo tengo Una evaluación Periodica Como obligación Por hacer ¿Por qué No voy a dar Recomendaciones Con restricciones De matrimoniales? Señor Y el médico Lo digo Máximo Un año Y ahora ¿Qué? Esperamos A ver ¿Qué pasó? ¿Sí? Pueda que las condiciones De trabajo Empeorado Y que le demos Cambiar las recomendaciones O pueda que todo Este mejor Y entonces El trabajador Pueda volver A realizar Su rato Sin ningún problema Entonces ve que La norma es clara Debe decir Si son temporales O permanentes Cuando uno dice Permanente Es un pelo Peorcito Que se pasa Con un trabajador Porque es que Ellos automáticamente Se van a ir Toda la información mínima Fechas Donde se hace O sea Todo lo que ustedes saben Que tiene una historia clínica La actividad económica Del trabajador El nombre correspondiente Los datos de identificación Toda la parte Sobre la bibliográfica La parte de la anamnesis Tiempo de año En vez de activar El cargo de oficio Listado de factores De riesgo Datos resultantes Del examen físico La impresión diagnóstica O diagnóstico confirmado No dice impresión clínica Dice impresión diagnóstica O diagnósticos confirmados Que puede incluir La percepción De origen profesional Cuando viene Siempre que yo Tengo percepción De origen profesional Tengo que hacer La respectiva Descripción La justificación breve Pero además de eso Tengo que reportarlo Entonces Quiero terminar con esto Las evaluaciones Ocupacionales Deben Ser realizadas Por médicos especialistas En medicina En el trabajo En salud ocupacional Con licencia Y vigente En salud ocupacional Siguiendo los criterios Definidos En el programa En salud ocupacional Los sistemas Los sistemas De vigilancia epidemiológica O los sistemas De gestión Así como los parámetros Que se terminan En la presentación En salud Si yo tengo que hacer Una historia En el trabajo Con las características Que acabo de escribir Con todo el componente Normativo Técnico Clínico Y médico Que acabo de escribir ¿Si? Pues esto se convierte En un acto médico Que es De Muy Especializado Y que debe ser Hecho Con Todo El cuidado Que se requiere Entonces yo no puedo Pretender Que un médico Que no existiera En eso Con su término Pues me haga eso Por Sin reconocer Su trabajo Y sin reconocer El esfuerzo Que él está haciendo Entonces Lo que yo le recomiendo Finalmente Es primero A los profesionales En salud Ocupacional Que nos Hagamos un esfuerzo Porque nuestra profesión Tiene un reconocimiento Desgraciadamente Se ha vuelto Que el médico Que hace Exámenes Ocupacionales Uno oye a veces Términos Pero nativos Términos Términos Estudiar para Hacer efectualmente Ocupacionales No No hace Términos Cuando uno ve Que no Es que el médico Es médico laboral Términos Pero eso Si ya es Ya es un técnico Más especializado Esto tiene Todo un componente Que el médico maneja Es su especialidad Y las empresas Y los que contratan A los lejos Tienen que aprender Esto también Para que puedan exigir En qué condiciones Se está contratando No sé No sé si hay alguna Pregunta De público Si hay alguna Pregunta De chat Por el chat No Ok Acá No sé si viene al caso No sé si es un poco Pero Usted ha escuchado Que se está regulando En el trabajo sexual Si En el proyecto No lo vi en Colombia Creo que lo vi en Chile O en Chile Ya está Está caminando Ese proyecto Entonces ¿Cómo cambiaría O cómo sería La aplicación ¿Quién haría La evaluación De salud Ocupacional De la prostituta El médico ¿Y cuál sería el riesgo? O sea Pero O sea ¿El salud Ocupacional Que Claro Si se No, no Sigue igual Toda la profesión Tiene unos factores De riesgo A los cuales Se expone el trabajador Y de acuerdo A esos factores De riesgo Pues vale La evaluación Que haga Los factores De riesgo De una trabajadora Sexual Básicamente Tienen que ver Con enfermedades Intentos contagiosas Con enfermedades De transmisión sexual Tienen que ver Con mucho Que no es psicosocial Tiene que ver Con violencia Entonces Pues sobre eso Haré yo Mi evaluación Ocupacional Pero imagínese Usted Cómo haremos Cómo haremos Lo que se llama El profesional ¿Qué exámenes le tendríamos que hacer a una trabajadora social cuando esté a trabajar? ¿Sí? Tendríamos que hacer una evaluación psicológica para ver qué tendencias tiene la persona, qué riesgo tiene desde el punto de vista psicosocial? Pero además, ¿cómo le haríamos el exámenes periódicos? ¿Volveríamos? Yo lo hice en el rural. En el rural, cada semana, a nosotros nos toca, y creo que todavía toca en algunos municipios, hacer las evaluaciones de las mujeres de las prostitutas del pueblo, que están en Marangueva. Y cada semana es un puerto sobre el río Magdalena. Entonces, cada semana nos tocaba evaluar las exámenes y firmarles un carnet para que pudieran seguir. Trabajo, que es un mensaje periódico. Es un mensaje periódico. Pero, ¿cómo? Estamos hablando de los años 90 y en los años 90 se identificó el primer caso de Sida en Cartagena. El Sida entró a Colombia por Cartagena, pero estudiaron ya sea Cartagena. Y el primer caso de Sida, entonces, eran otras condiciones y otras. Y aquí era otra situación. El primer día hay más enfermedades. Muchos más necesarios de manejar. Pero, para mí, yo, personalmente, creo que si le dicen que es una profesión, entrará dentro de un estado de un ojo de actividades, y lo mismo nos toca hacer ese ejercicio. No nos cambiaría absolutamente nada. Pero hago una dificultad en el manejo de esos temas. Ya eso es nuestro tema. Sí, señor. Doctor, muy buenas noches. Gracias por la conferencia. Me inquieta lo siguiente. Esto es como una pregunta con dos respuestas, ¿no? Sí, señor. Bueno, hay enfermedades que, por postura, se generan. Sobre todo desde la parte del cerebro humano, ¿sí? Digámoslo así. Yo no soy médico. Me dispienzan así. No tengo los cáncer no aportados. Y hasta aquel punto, así como existe un registro de las enfermedades profesionales, puede existir un registro de las enfermedades que se generan laboralmente, también profesionales y que permiten generar una incapacidad. ¿Eso está bien publicado o no es debido publicarlo? Porque, pues, me imagino que a muchos médicos no les interesa que se conozcan esas enfermedades con muchas empresas para evitar que muchos empleados realmente puedan con incapacidad. Entonces, no hay una aplicación profesional a corte para el éxito, digamos, lo que es básica para el trabajo colombiano. ¿Hasta qué punto es conveniente tener una lista también de esos tiempos muy profesionales que se generan por una postura o por un trabajo después de muchos años? Colombia es un país que salud ocupacional ha avanzado mucho desde el punto hispanomático y desde el punto estratégico. Yo creo que, por lo que conozco, y yo leo mucho desde el ámbito latinoamericano, porque salud ocupacional no tiene que leer de acuerdo al doctor, y pues yo no voy a leer para compararme con Dinamarca ni con Suecia, porque nosotros vivimos en Dinamarca. Entonces, nosotros lo tenemos que comparar con Chile, con Ecuador, con Argentina, con España, que son condiciones muy parecidas. Y si no, revisan la bibliografía y revisan todo. Aparte, tienen que ir normativa en las agrupaciones de estos países. Nosotros somos un país que tiene una muy buena normatividad, pero además tiene un muy buen avance tecnológico. Y recientemente salió la nueva tabla de enfermedades profesionales. Y en la nueva tabla de enfermedades profesionales ya hay un concepto fundamental, que es que son seis enfermedades, que ya con el solo hecho de ustedes es el diagnóstico y ya son profesionales. ¿Cuatro? Son cuatro. Una de ellas, la que yo recuerdo en este momento, es la neumofoniosis, que es la exposición a partículas respirables como el carbón, el asbesto, etc. Entonces ya esas cuatro enfermedades ya son profesionales. O sea, ya ni siquiera hay que hacer un estudio. Pero además Colombia acaba de lograr mucho su enfermedad de enfermedades profesionales. Nosotros pasamos de un estado de 42 enfermedades descritas a un estado en este momento que no las he contado, no sé si eran 136. Aquí tengo una mujer que está en la montaña, ya no se conoce muy bien esas tablas. A 136 diagnósticos que ya están con precisión de profesionalidad. O sea, para los abogados, yo voy a decir que el solo hecho de que ya estén en la tabla hay lo que se llama previsión de profesionalidad. O sea, en Colombia invirtieron la carga de acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener una enfermedad que está en el listado de enfermedades profesionales y por ese hecho, yo ya debería tener la calificación de profesionalidad. Resulta. Y debería hacerse el estudio. Jurídicamente, un buen abogado lo convierte en una profesionalidad. O sea, que en este momento, la enfermedad profesional en Colombia, si se revisa... Ay, perdón. Si se revisa la estadística, se ha desarrollado mucho. Y para las personas como yo, que hemos trabajado muchos años en salud ocupacional y sobre todo que hemos manejado departamentos donde se califica la enfermedad profesional, ha habido no una mayor incidencia en la enfermedad profesional. En los años 90, cuando desapareció la dirección de salud ocupacional del Seguro Social, prácticamente la enfermedad corporacional en Colombia desapareció. Llegamos a tasas de 20 por 100 mil. En este momento, estamos trabajando con tasas de más de 100 por 100 mil. Y la curva, si la vemos, si usted la puede encontrar fácilmente, publicada en Fasecorla, que es una entidad privada que agrupa a las ADN, es así. Y cualquier desprevenido dice, oye, en Colombia se está matando la gente. Vea esa curva, esa incidencia de la enfermedad profesional. No, estamos descubriendo la enfermedad profesional que existe en Colombia. Porque en el mundo hay tasas hasta de 100 por 100 mil. Entonces, en Colombia ha avanzado mucho en ese sentido. Y tal vez ahí sí hay un relativo éxito, en el sentido de que estamos interviniendo en el factor de miedo. Para la enfermedad, pero es una clase de talidad tras otra. Entonces, sí hay una tabla, hay un listado. Y el Ministerio no está cumpliendo con una norma que obliga a que todas las entidades del sistema EPS, ADN, le notifiquen las enfermedades y los accidentes que identifican. Y se le pasaron a hacer publicaciones en el Ministerio en el año 2005, como es la última, y son publicaciones de la totalidad de la enfermedad. O sea, que sí existe en Colombia, y en este momento hay una sensibilidad mucho mayor, hace unos 10 años, sobre la identificación de la profesionalidad de la enfermedad. Muchas gracias. Ok. ¿Algo más? Sí, señor doctor. Bueno, se debe hacer consentimiento informado para el examen médico de ingreso. ¿Puede quedar inmersos dentro de la misma historia clínica o tiene ese documento participativo? Digamos que no tanto para el examen de ingreso, sino para las evaluaciones complementarias especiales. Siempre tenemos que hacer algo invasivo sobre el paciente, debemos tener consentimiento informado. Y también debemos tener consentimiento informado para el acceso a la historia clínica. Entonces, es importante que uno haga para curarse en salud, porque finalmente nosotros como profesionales y especialistas en salud digamos que tenemos acceso a la historia. Y yo tengo normas con las cuales puedo entender eso. Pero uno no sabe en este país cómo ocurren las cosas. Entonces, mi recomendación, y de hecho nosotros lo hacemos, antes de entrar a la historia, no solo la general, sino la ocupacional, que es parte de la historia de nuestros pecados, nosotros siempre le pedimos consentimiento informado. Pero hay algo más. Cada vez que usted haga una intervención de un trabajador, así sea pasar el año que no sea terminativo, una espirometría, una optometría, la recomendación de los gobernadores haga el consentimiento informado. Siempre. Siempre que haga un monitoreo haga consentimiento informado. Y déjenme que comparte la historia clínica. O sea, si yo voy a votar, por ejemplo, odometría en una empresa, odisometría, le hago consentimiento informado. Esa discusión se dio hace muchos años, cuando salió la primera norma, en un comité que se hacía en la ANTI, y hubo un consenso, se hizo incluso a nivel nacional, en el cual se llevó a la conclusión, mire, si bien aquí había una discusión de qué situación es con el invasivo, si yo voy a desagradar a un paciente, pues le vamos a hacer consentimiento informado. Es claramente, no hay nadie con la discusión. Pero estaba la discusión, pero es que en una optometría, bueno, no, no, y si me vea, yo no estoy haciendo una invasiva para la paciencia, por ejemplo, cuídense el salud. Ese fue el consenso de todos los probados que había, en esa reunión, cuídense el salud. Y por eso hoy en día, ya es, se vuelve cultura. Todos los que intervenimos en historia clínica, cuando hacemos el doctor, afirmaron, pues el cliente informado. Ese es el primer documento que firmamos en la categorización del día. Primero que firmamos en la categorización del día, pero, en la junta también es el primero que hace firmar. Sí, porque ya los jueces de tutela, piden un consentimiento informado. Exacto. Y en estos días, le cuento al doctor Magrave, tengo una de las médicas que, de mañana, casualmente voy a responder a la comité de ética, ya como jefe del departamento, voy a intervenir. Porque, hicimos una intervención sobre un trabajador, y usted sabe que muchas veces la gente no queda contenta con las calificaciones que nos va a hacer. Entonces, pasé y te voy por una queja al comité de ética, por una calificación de origen, y el comité de ética nos manda a pedir la información como si fuera un acto médico clínico. que mande de la historia clínica, no hay problema en el trabajo, pero que mande de la interconsulta, la reunión de padres, el comité no sé qué. Por dios, esto es un acto, esto es un acto médico compasional, es muy diferente, esto es un acto de medicina laboral, entonces, le voy a describir al comité, diciendo que con mucho gusto yo lo mando, pero quiero recordarles que, no vayan a hacer trabajo para nosotros, porque la toma el otro un par, el otro no, el otro es una dependencia técnica, que calificamos origen, y ahí va a entrar lo del consentimiento. Para nuestra buena suerte, nosotros siempre hacemos un buen consentimiento. Esto es un acto de salud compasional, y a mí, digamos que me critico, pero los que conocen lo saben, yo tengo todas mis presentaciones y charlas son sobre la mano, y sobre ella monto la charla, porque el acto de salud compasional, a nosotros nos regulan muchas normas, y así como nos regulan muchas normas, pues pues eso, con muchas normas, entonces no vamos a encontrarse en salud y el consentimiento. Al extremo de que yo tengo una duda, que no me ha podido resolver nadie, y es la famosa prueba de la polimetría, aliento sobre los presos. Para mí, si yo no tengo consentimiento y formado, no, yo no me meto en español. Yo entiendo el espíritu, si yo no tengo sentimiento y formado, yo no hago nada sobre el trabajador, si no tengo su consentimiento. ¿Algo más? Sí. Sí, doctor. Dolor lumbar, dolor articular, o cualquiera de esos que puso en el listado, pues no termines con el concepto de actitud, ni tampoco con el concepto de si es satisfactorio o no satisfactorio el evento, sino que lo aplaza a que tenga un diagnóstico clínico cierto, que pueda ubicarlo. O sea, el dolor lumbar puede ser un diagnóstico, ¿sí? Puede ser un... Puede ser un... Puede ser una... Puede ser una... Puede ser un prueba radicular, puede ser un síndrome periforme, puede ser... Puede ser un simple... Una simple síndrome piromial, que puede ser muchas patologías. Hasta que no tengas el diagnóstico clínico con concepto especializado con todo, no comprometas el criterio de actitud o satisfactorio o no satisfactorio. Porque es que ahí, le das a la... Yo otra cosa se los cuento. Uno le da a la abogada de la empresa. O sea, yo aquí tengo que ver... Yo tengo... Tengo una postura que es cómoda, en el sentido de que como jefe de un departamento de una EPS, no trabajo con una empresa generalmente, sino que yo trabajo para empresas y para trabajadores. Y hay un... Hay un término ético que está en un documento en el cual uno tiene que ir con una línea, que es muy verdad, para no permitir nada a uno ni a otro. Entonces, cuando yo me levanto con los abogados, en esos casos, en donde el médico ha hecho el diagnóstico, ha hecho sus conceptos ocupacionales sobre síntomas, pues se crean grandes problemas. Y hemos logrado, incluso, desbaratarnos en las demandas, que es la operación que yo hago. O sea, cuando nosotros ya un juez, juicioso, que le diga, me digo, doctor, aquí no hay una enfermedad, porque esto es un error. Y cuento una ley de la que siempre cuento. De una de las ocho tutelas de línea que se ganaron en la empresa en la que yo trabajo, por reenterro a la obra. La primera, yo cuando leí eso, le dije a la abogada, vamos a pasar a la historia. Y me reía. Ya me dije que te reía. Son muy amigos. Porque vamos a pasar a la historia. Vamos a ser la primera empresa que le reintegran a una persona por tutela con un mil juanete. Un mil juanete. Sí, lo digo porque, pues ya sé que hay personas que no son. ¿Sí? Y le dije mil porque es que no era un juanete de los que ya nosotros sabemos que hay que hacer detención clínica. No tenía más de 32 grados de curación, nada de eso. Era un juanete normalito. Y el abogado de la contraparte, cuando se determinó el contacto con la persona, lo único en control de la historia clínica es que el médico había colocado anus valgus. Y otro le dijo, pues es una enfermedad... granísima. Cuando el buen doctor le dijo, el anus valgus es juanete, y es esto, y le digo a la cabeza. Bueno, el buen doctor le dijo, no, 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 no. Y sí, lo remito para que se hagan de dos, porque entonces no te vas a bloqueo muchas acciones de abogados, como el caso que les contaba al principio. Eso está mandado por una abogada. Yo conozco cuando no abogada está detrás. Porque el paciente va... O sea, la señora ya hizo la historia, empezó con la comitivitis, hizo chikungunya, sigue con dolor, ya le puso secuelas de chikungunya y entonces ya la puso la pirida. y eso no lo hace siempre ya no uno sabe como arma la historia entonces por eso lo que yo traigo y esta pregunta por eso me hice me ha llevado a veces el interés seamos ajustados a lo que el médico personal debe hacer y pensé que lo que nosotros hacemos puede perjudicar o puede beneficiar a alguien y seamos correctos y ajustados a la parte del médico para no ser usados que eso no cabe cuando yo como médico soy usado porque un trabajador uno parte la buena fe de la gente yo no puedo partir de que el que está frente a mi como paciente me está mintiendo porque quería que yo parta de eso pero yo no soy médico así es sencillo pero si yo no tengo ya los hechos concretos yo ya sabiendo desde mi ocupacional yo digo hombre yo leí un día de los títulos para poder es como si nosotros fabricamos en el mercado profesional sin tener el diagnóstico es una discusión que se habla con los auditores en las EPS cuando yo empecé a trabajar en EPS que empezamos a calificar por personalidad los auditores ordenaban los exámenes que nosotros ordenamos y entonces por ejemplo si yo no le estudié en el campo bueno, le ordenaba un TSA le ordenaba una reseña le ordenaba eso la proteína se reactiva ¿por qué? porque yo estoy descartando hipotiroidismo diabetes artritis rabatoidea ácido úrico estoy descartando la cantidad de patologías que puede generar además puedo hacer una radiografía si tengo un antecedente dentro porque puede haber un efecto compresivo que cae y luego un tipo de gente nos decía a nosotros no, es que eso no es pertinente sino es pertinente del punto de vista clínico porque para hacer un síndrome de carpoidea yo no he hecho electromiografía tampoco pero yo lo creo sabiendo que hay un porcentaje de electromiografías que siendo cierto el síndrome de carpoidea tiene pero si yo tengo un síndrome de carpoidea con el de electromiografía positiva y sin ninguna patología concomitante asociada y con una exposición clara y un trabajador de trauma como la que yo hemos ofrecido no me lo hiciste absolutamente nadie y voy a pasar con el 80% de mis calibrillas en la enfermedad profesional con éxito entonces lo primero que tenemos que hacer fue lograr en los auditores y en las experiencias y en las experiencias vean que no es un ocupacionalista haciendo eso esta mañana por ejemplo veía un paciente que lo está moviendo desde hace rato y el paciente tiene un síndrome de carpoidequina con un dolor rumbar agarrado depresión y esta mañana me llaman a la empresa y me dicen el trabajador no está a este examen quiere que lo vean en medicina laboral pero no está a nosotros está en el cuidado del trabajador y me llaman manden el virus cuando me mandaron me mandaron una electromiografía bilateral con una neuropatía del minimizante de nervios cutales cambio totalmente el diagnóstico del paciente el diagnóstico es ya lo dije este paciente ya tiene algo más grave y entonces ya me abrigé por favor cita a este paciente a la directora regional le dice cita a este paciente es urgente porque entre otras cosas se junta calculación de invalidez por la reposición y ese diagnóstico no estaba y ese diagnóstico si lo hacemos bien ya lo declara inválido y luego y por favor consigamos interconsulta con uno de estos cuatro neurólogos que son los que lo van a hacer el diagnóstico específico eso genera inmediatamente un criterio de litera pero ¿por qué lo van a hacer con ese neurólogo? porque es que ese neurólogo con el tijero natural está sensibilizado a manejar los pacientes de forma diferente y él sabe que es lo que nosotros necesitamos entonces le damos que me diga esto es una neuropatía del minimizante de tal tipo y con eso cambia totalmente el dermatitis de paciente y posiblemente se vaya a prensión entonces es lo mismo cuando yo estoy haciendo en la historia clínica y estoy terminando la parte ocupacional y voy a hacer un criterio de actitud o sea, ya es satisfactorio de regreso si yo no hago sobre síntomas mis síntomas pues tengo el criterio de equivocarme pero además tengo el criterio de que eso sea usado de hecho se los confieso nosotros sabemos que la gente como lo dije al principio le dicen vaya donde el médico donde el médico es real o vaya donde el médico que le hace el dolor que le diga esto y esto y esto y esto y ya con eso pasa y nosotros no tenemos dolorímetros en las manos nosotros tenemos que trabajar sobre eso si a mí un paciente me dice que le duele las barras pues si yo le tengo cuál es el diagnóstico no va bien inespecífica si le quiero poner algo más pero no puedo más si a mí un paciente me dice que le duele la muñeca y duele el sanguí o no hay dolor lo describo ya tengo que preguntar con un articular el estudio o uno de esos diagnósticos que están ahí pero eso no quiere decir que sobre él lo haga mi criterio que es lo que quiero transmitir el criterio que pasa que el problema lo dice es sobre diagnósticos con acciones diagnósticas no sobre siglos que es lo que está pasando y por eso se está usando el criterio ¿ok? ¿sí señor? Buenas noches ¿cómo es el doctor? ¿cómo es el doctor? ¿cómo es el doctor? soy José en este momento en este momento funciona una institución que tiene estructuras con el SENA el SENA en este momento está preparado desde el concepto internacional no sé si tiene ese conocimiento pero la importancia de esta temática hasta lo que hizo y que haya ganado de ellos a ver en eso también ha avanzado mucho el país y todavía me falta lo que es riesgoso es que se forme el técnico en la salud pasajal se está formando pero riesgoso es como se está formando y con qué calidad y no quiero calificar la SENA porque pienso que es una buena institución y creo que eso fue pero sí hay un boom y yo en mis primeras experiencias como docente cuando yo fui docente de una institución de estas técnicas inicialmente el grupo de estudiantes era de 6, 7, 8 14, 15 pero cuando llegaron a 40 o 50 entre todas las cosas yo iba allá más porque me agarraba y me gustaba lo que preparaba y yo ya le dije ya no puedo porque es que era la clase de 50 personas o 40 personas no saben eso pero eso demuestra como algo que se ha vuelto un auge y están preparando muchos muchachos pero con la expectativa de que ellos hagan lo que lo que es lo que pueden hacer los especialistas los magísteres y más adelante en el Colombia renovar en algún momento las personas que tengan especialidad y en eso acaba de salir la norma salió recientemente hace unos años la norma de la licencia de salud pasional y estos muchachos técnicos no pueden ser coordinadores de los programas de salud pasional ellos son los vigías tostizo pero ellos no pueden manejar ninguno de estos conceptos desgraciadamente yo soy docente de universidades en dos universidades uno ve que los muchachos que están preparándose ya están haciendo esa función y eso es un riesgo para ellos y hay un malentendido en el SENA que tiene que ver con una norma que se ve recientemente es que como ya no es un programa de salud pasional sino sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo dentro de la norma dice que hay que hacer un curso de 50 horas la interpretación que le están dando a algunas personas es que yo voy a un curso de 50 horas y ya me dan licencia de salud pasional y resulta que no es eso yo tengo que hacer un curso para entender que es un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo pero yo tener licencia de salud pasional con una carrera técnica tecnológica o especialización o maestría en la cual yo a través de un año o dos años o más adelante si hablo de la posibilidad de especialidad un de esos cuatro años tenga mi licencia de salud pasional con el sueño entonces en el SENA por efecto de la atención de esas competencias me decían unos estudiantes de seguir en un congreso que están mal interpretando y que le querían dar licencia a personas con 50 horas de salud pasional eso no es correcto y están mal interpretando una nueva forma de hecho le digo en un foro doctor el año pasado que estaba en los estudiantes de SENA no mire yo no le había pedido a que hagan estudiar técnicas tecnológicas creo que es que había un papel en el mundo si es más es una necesidad cuando yo estudié salud pasional y empecé a trabajar en salud pasional yo hacía de todo y como lo digo corposamente me hacía el caso y nadie se murió porque es que yo hacía de ingeniero de médico de CISO si yo era todo de las empresas y lo más sorprendente es que yo llegaba a la planta y decía corramos esto y le hacía el caso que no es como el médico el médico es saber que no hablan de ingeniería hoy un día no hoy un día para su ingenieros para su terapeuta ocupacional para su terapeuta y cada uno tiene una realidad entonces los técnicos serán quienes los vigilias el que va a la planta el que hace la visita el que investiga el accidente esa es la función del perro de salud ni el coordinador ni el médico ni el trabajo debajo de la terapeuta ocupacional es lo que van a hacer entonces tendrá su nicho y eso es la función de la visita doctor si yo tengo una pregunta usted es muy consciente ahorita habla de la línea una línea especial que le permite pues establecer una diferencia entre la parte de ellos y la parte profesional pero hasta que punto esa línea o sobre esa línea de conciencia también en los médicos ocupacionales o los trabajos ocupacionales de las empresas del ministerio por pensiones y personas como usted profesionales en salud ocupacional y en esta clase digamos de temas tan importantes para poder definir las cosas que haya realmente un solo criterio que permita calificar no a los ayudatos que quieren aprovecharse para que los pensionen sino a las personas que requiriendo pensiones de tiempo no lo han pensionado porque a la empresa no le quiera pensionar ni a los médicos que tienen trabajo ahí que califican a esas personas o a esos trabajadores digamos que si les estoy entendiendo la pregunta en cuanto a la línea es si hay un derrotero claro de cómo se hace para que yo adquiera mi beneficio para que haya una calificación de origen del PET la respuesta es sí la norma en este momento en Colombia es muy clara y los términos están establecidos y si uno coge y mapea los términos uno ya sabe que la primera oportunidad de la calificación de origen del PET es de las entidades a él a TIP o a EPS y que tiene 30 días para hacer que la empresa tiene 10 días para mandar la información que le requiera que después de calificadas en primera oportunidad se tienen 10 días para emitir un desacuerdo y que del día de acuerdo tiene 5 días que ya la falta reclamada de calificación y que la falta reclamada de calificación es que tiene unos términos para reparto para el dictamen para todo eso que lo pasan de 30 días y notifica en 5 días se debe uno notificarse lo que es que está en término para mandar a la autoridad nacional en resumen todo está tan reglamentado que si se cumpliera no había ningún problema pero para mí personalmente pienso que es que hay tan desconocimiento de la norma que se generan atrasos y hay desconocimiento y lo que usted decía ahora hay alivados que quieren aprovecharse de su dinero y poner el trabajador y no es el trabajador en problemas porque cuando usted como abogado como médico como abogado y médico que trabaja mucho en equipo le dice a una persona que la van a pensionar usted en general expectativas que no es usted y entonces usted dilata el proceso ¿para qué? para poderse seguir sacando a esa persona dineros porque lo va a calificar mire de los 12.000 trabajadores nosotros vamos a seguir no con 70.000 trabajadores en 7 años con más de 45 días de incapacidad solamente se han pensionado 6 por 100 y no es porque se van calificados es porque la 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 no es más común si entonces si hay una forma de hacerlo pero uno tiene que conocer la norma y yo creo que le corresponde a la gente de control y en eso el ministerio viene trabajando la junta viene trabajando hacer que esas normas se cumplan nosotros hicimos un estudio con un estudiante de la Universidad de Valle sobre la base del departamento que yo le lidero para ver cuánto se lo va al año 2008 una persona para que se le calificara un origen ¿y cuánto se demora hoy en día? en el 2008 se demoraba en el promedio 3 años hoy en día se demora en el promedio 6, 7 meses si las cosas se hacen 10 meses entonces en eso hemos mencionado, que nos falta, nos falta pero yo creo que es un poquito de problema de conocimiento y usted me ha oído que ha hablado varias veces los abogados es una carrera muy importante para esas cosas y yo siento que no les están dando la preparación en las universidades a ellos pero además hay una equivocación de nosotros mismos, nosotros creemos que un abogado por ser empresarialista en un laboral, ya sabe de salud ocupacional resulta que no es así, esto es otro tema totalmente diferente, entonces nos han recordado mucho los abogados, ha sido un año que ha pasado muchas gracias muchas gracias a todos, muy amables a los que estaban en el chat también muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima próxima saludos 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 ¡Gracias!